¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal de Roca Ángel, bienvenidos otra vez a War Thunder. Pequeño chascarrillo, por así decirle, o pequeño inciso, van a ver ahora un video que lo voy a estar comentando justamente ahora, porque me di cuenta de que antes estaba hablando, estaba grabando el video, pero no, porque no toqué el F9 para grabar, sino que toqué el F10, y en ningún momento miré a ver si estaba grabando bien, o sea que me salió un gameplay muy bueno, porque por lo menos me vengo de uno que me la dio de comer, y no me di cuenta en ningún momento, y cuando termino de grabar voy a saludar y aprieto el F9 y se pone a grabar, y digo, me cago en todo lo cagable que se puedan explicar. ¿Sí? Así que nada, igual voy a volver más o menos a decir lo mismo que había dicho, bienvenidos otra vez al canal. La verdad hice una partida, quería hacer una partida con británicos, quería usar el Black Prize, que la verdad, bueno, me lo consiguió un amigo, no voy a decir quién, no importa. Me lo dio mi hijo, tomá, probálo, yo te lo doy. Bueno, listo, gracias. Y bueno, me lo dio en realidad hace unos 20 días más o menos, por eso ya no tengo más cuenta, que es premium, así que se darán una idea cómo hizo para dármelo. Pero bueno, no importa. ¿Qué decir de este tanque? La verdad está bastante bueno, no voy a decir, está muy bueno. Cuando apenas salió, estaban los británicos y salió esta cosa, era muy difícil de matar, porque tiene un punto, ¿sí? Que, esperen que se lo muestro, el blindaje, justamente acá se lo puede matar, o sea, se lo puede perforar y matarle lo de adentro, pero si le tiran acá, le tiran a la nada. O sea, son 154 milímetros que le van a pegar el lado izquierdo, porque generalmente, por ejemplo, ¿no? Contra alemanes siempre yo hago lo mismo. Le tiro acá, le mato al artillero que no me puede disparar, después agarro, le tiro acá y... No, perdón. Generalmente le tiro para matar al artillero, ¿sí? Generalmente si lo veo, le pego de acá, ¿sí? El segundo tiro siempre lo pego acá abajo, contra los alemanes, ¿no? Digamos, le, que es contra la mayor... la mayoría nos toca contra alemanes, o a veces contra los rusos. Contra los yanquis, sí, no, creo, yo a mí no me tocan muchas. Y después se le suele tirar acá. A este, si le tiran acá, no le hacen prácticamente nada. No es que no sea impenetrable. Sí se puede, porque si tienen una bala que perfora más de 150 milímetros promedio, se lo puede pasar. Pero bueno, o sea, sepan que un tiro ahí y pueden errarle. Y encima le salga la cabecita a estos dos. A este no, porque se lo hacen... Ah, este es el... bueno, este es el carro... Es verdad, los británicos lo tienen al revés, no sé por qué, pero lo tienen al revés. Bueno, cosas de decirle de este bichito. Esto, la verdad, es para mí bastante resistente. Ahora van a ver que tengo a Tigers, ¿sí? Del lado de enfrente. Y no me pregunten dónde me pegaron, pero todas hicieron ¡pium! ¡pium! Inclusive me pegaron una de atrás y también hizo el ¡pium! Ahora que me agarraron de costado y me hicieron comerla con papa frita. Buenísimo. Pero bueno, así que nada. Bueno, también voy a estar usando también el Comet, ¿no? Porque, quiera sea o no, tiene munición Sabot. Tiene el mismo cañón, ¿sí? Que el Black Primes. A ver, es un cañón de 77... Bueno, supuestamente vendría siendo un cañón un poquito más... De más milímetros. Pero en potencia creo que es lo mismo. A ver si vemos la munición... Perfora 186 milímetros. Encima esta munición no tiene caída, o sea que... Se pasa todo por el forro del cupite. Y acá este tiene munición 207 milímetros. Corrijo. La del Black Primes, o Príncipe Negro, le vale verga la vida y los hace mierda a todos. Y encima tiene menos caída que la otra. Pero bueno. Así que nada. Sin más preámbulos, vamos a ver el video. ¡Correcita! Bueno, comienza la partida. Y como no se podía esperar más de este tanque, vean que... 7 kilómetros, 8 kilómetros, 9. Ya llegué... No, bueno, bajé de vuelta a los 8. Se ve que a los 10 kilómetros no quería pasar. Es muy lento, hay que decirlo así. Las cosas son como son. No, ¿cómo era para mover la ca... Me cago en todo. ¿Así era? Ahí está, bueno. Como verán, es un tanque... Lento, pero... Bien. Vamos a agarrar y dejar esto acá. Vamos a sacar los hoods. Así no spoileo nada. Ahí estoy mirando mi tanque requesón. Y viendo cómo se iba y él come. Chao, come. Nos revimos. Nos vemos en el corzo. Pero bueno, más que nada lo que quería hacer era buscar un punto estratégico. Más o menos por acá. Diciendo, bueno. Me quedo por acá porque siempre en esta ciudad aparecen. Siempre en esta ciudad aparecen. Después dije, bueno. Tengo un poquito de pastito. Voy a tratar de aprovecharlo y mimetizarme como si fuera una piedra. El lugar ideal para mí fue esta parte de acá. ¿Por qué? Ahí hay un camino. Digo, bueno. De acá no me pueden ver. Si vienen por acá tendría que verlos por esta parte de acá. Y si no, tienen que rodear por ahí atrás. Y a mí me queda toda la visual de esa. Acá obviamente me arrepentí de estar acá. Y menos mal que me arrepiento. Vamos a ponernos un poquito más para adelante. Ahí estoy mirando. No veo nada. Digo, bueno. Ahí escuché un disparo. Creo que había uno de los nuestros por acá. Y cagó fuego. Y bueno. Me voy a mover de acá porque si no. Si vienen por ahí yo no los voy a poder ver. Me pareció que eso era un tanque. Hay una cosita ahí. Esperen que freno un poco. Me cago en todo. Me pareció que esto que estaba ahí era un tanque. Pero no. No es un tanque. Eso que está ahí. Y ahí dije. What? What? A ver si hay alguno más. Porque había visto uno ahí. Pero digo, no. Voy a esperar a que pasen un poco más. Porque si no iba a cagar fuego. Ese que pasó ahí. Después, bueno. Ya está. Eran dos. Yo había escuchado dos disparos. Así que espero que bueno. Primero de atrás el que es el que veo. Listo. Bien. Le saco al artillero que es lo que me importa. Ahora este. Pero quedate quieto. Y ahí también. Y miren. Conductor y artillero. Siempre a los alemanes le hago lo mismo. El artillero es lo primordial. Porque estos. O sea. No dejan de ser tigers. Sin embargo. Lo puedo perforar. Tengo sábato. Pero son tigers. Tienen 88. Y ahí miren. Me pegó en el cañón. O sea. Para mí me pegó. En la parte. Que no me tiene que tirar. Pero bueno. Muerto el perro. Se termina la rabia. Mato al primero. Y escucho ruidos por la derecha. Digo. Acá hay algo raro. Espero que se asome el muchacho. Porque está ahí. Pero no lo voy a tirar al pedo. Porque si no puedo salir. Me va a querer pegar a mí. Y sí. Efectivamente. Tenía uno a la derecha. Pero qué pasa. Si disparo. Cago fuego. Que aparece por acá. Porque si va a ir. Por este que está acá. Por este pasillo. Pero se ve que no. Escuchó a este muchacho. Que había unos por las piedras. Pero se ve que el otro pensó. Que era este que estaba acá. Y se manda por este caminito. Miren el error que tiene. Se va a ver por acá. Yo. Relojeándolo todo el tiempo. Mirándolo de reojo. Diciendo flaco. Te asomas. Y te hago. Pero bueno. Viene mi compañero. Yo pidiéndole. Por favor. Que venga. Bueno. Sí. Acá no se ve. Pero le pidié. Por favor. Que venga. Y ahí lo veo. Miren ese tiger. Apuntando para allá. Y no. Ve que me. Ahí ve que me disparan. Pero no me apuntó. ¿Qué hago? ¿Hago lo mismo? Miren. Miren. La secuencia siempre. Siempre lo mismo. Y ahora el boludo de mi compañero. Le pega al otro tiger. Que yo maté primero. Le pega al de acá arriba. Era el otro. A él que me dispara. Otra vez me dispara. Y otra vez rebota. Miren. Pero bueno. Me decido por este. Porque todavía podía disparar. Muere este. Y me cagaron a aquel. Pero bueno. No importa. Ven. Acá tengo una asistencia. Que era el otro que me agotó ahí. Miren esto. Por favor. Por favor. Esto. Es momento de silencio. Me estaba apuntando. ¿Por qué no disparó? Miren. 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 No comiendo un pepazo. Bien. Me comí el pepazo. Pero no me di cuenta que justo el que me estaba disparando. No está ahí. Sino que está a mi izquierda. Y antes me lo estaba tapando. Ven. Ahí se vio el disparo. Me lo estaba tapando el puto poste ese. Yo no lo vi en ningún momento. Bueno. Esa va. Bueno. Bueno. Miren donde pega. Me morí. Me estaba tapando el poste. Y yo no lo vi en ningún momento. Dije. No. Esto no puede quedar así. ¿Qué pasó? Sacamos el cometuno. Bueno. Sacamos. Ahí está. Viene el cometuno. Vamos a ser rápidos. Ahí se transforma en modo fórmula 1. Y ahí digo. No. Acá estás. Acá estás. Ahí hay uno. Este es el que me mató antes. A comerla. Por puto. Perdón que diga así. Pero una rabia me agarró. Dije. No. Vos te tenés que morir. Yo no me voy a quedar así. Sabía que se iban a quedar ahí campeando. Pensaron que había más. Ahí vi el segundo que me vio. Y le dije. Hola. Muerto el artillero como siempre. Y errando la munición también. Como siempre. Digo. No. De ahí no te moves. Ahí está. Ahí se muere. Cuando vi ese dije. Mi vida. Se terminó. Pero no. El muchacho se equivocó. Y le tiró a donde está el cargador. Me cagó un poco la vida. Sí. Pero se equivocó de lado. Yo podía. Yo. Digamos que. Si bien había perdido el artillero. Al cargador. El artillero no. Así que. Igual. Me cagó un poco la vida. Pero bueno. Ahí no sé que le mato. Ah. Le mato al. Que está al. Al operador de radio. Y el. Y el muy. Manco. Le erró. A esa distancia. No le puedo. A la munición. O sea. Soy manco. Lo reconozco. Pero no le puedo. A la munición ahí. Si lo hubiera errado ahí. Juro. Que desinstalaba el juego. Y ya está. Me retiraba. Y no. Hacía más nada. Me iba a poner. Y seguramente me iba a chupar el dedo. Pero. Lo desinstalaba el juego. Ahí va bueno. Si me iba para. El lado izquierdo. Me iba a desviar mucho. Y ya teníamos que tratar de tomar A. Yo no me iba a exponer. Porque tenía un tanque medianamente lento. No tengo todos los módulos. Y el tanque sigue siendo lento. Y dije bueno. Alguno de los que maté. Tiene que volver a salir. Por descarte. Pensé en quedarme ahí. Pero no. No iba a tener ángulo. Ya me pasó una vez. Y miren lo que hay ahí. Lindo panther. Traté de pegarle en la munición. Y como siempre. Tardé mucho. O sea. No es que tardé mucho. Sino que tenía. Mucho. Mucho ping. Y bueno. Desde que cliqué yo. Hasta que salió. Bueno. Tardó. Ahí. Procuro de matarla. Y ahí veo al otro. Digo no. Pará. Me voy a quedar atrás del árbol. Ya me iba a mandar como negro. Y dije no. Todavía no. Le rompo la recámara. Y ahí es cuando. Digo bueno. Ahí le pegó un compañero. Lo dejo. Me voy a ocupar del otro. Tratando de pensar. Digo bueno. Ya está. Acá. Miren donde pegó. Justo tengo tanto culo que pego en la parte de abajo. Yo quería pegarle solamente en la transmisión. Y matarle al. Bueno. Eso es lo que pasó después. Quería matarle al artillero. Como siempre. Y un Willery. Hermoso. Me agarró en una posición muy mala. Y me hizo comerla. Pero. Todo tiene su venganza. ¿No? Digo no. Yo encima. Lo que más. Soy. Soy muy vengativo. Pero bueno. La partida está perdida. Pero este se viene conmigo. Es así. No lo puedo decir más nada. Lamentablemente. Termina la partida. Pero miren esto. Disparo. Y lo mato. Pero la partida terminó. Y no me contó. No puede ser. Qué injusta que es la vida. Pero bueno. No importa. Más allá fue un lindo 7-2-2. O sea. Maté a 7. Asistí dos veces. Y morí dos veces. Así que nada. Esa fue la partida. La verdad. Me quedé con mucha rabia. No quería volver a grabar otra. Porque esta me salió espectacular. Me salió re bien. O sea. Aparte. Bueno. Había dicho muchas. Muchas atas de tonterías. Como siempre. Pero no podía dejar pasar esta partida. Que la verdad. Para mí. Estuvo bastante buena. Porque me pude desempeñar bien con el Black Prince. La verdad. Siempre en muchas partidas. O sea. Este se lo ve como un tanque bastante duro. Y es así. Pero siempre me ha tocado. Que me meto con este tanque. Y me toca contra Tiger 2. Jack Tiger. King Tiger. Déjense de joder. El King Tiger me pasa de lado a lado. Como si fuera un pedazo de manteca. ¿Qué pasa? Con el Tiger común. Podemos tener una pelea de igual a igual. Incluso. Puedo hacerle un batido de heces fecales adentro de su recto. Porque este tiene munición Sabot. Y el Tiger no. Incluso un Tiger E. Que bueno. También tiene una APCR. La panza de granate 40. Que sí. Podría perforarlo este. Sí. Pero no tiene la fragmentación que tiene la Sabot. Y tiene. La Sabot tiene mucha menos caída. Para mí la Sabot. Es la munición definitiva. Por lo menos. Hasta que probé alguna de las otras. Todavía no tengo la estabilizada. Todavía no tengo la de los rusos. Esto es la del T-62. Que no tiene caída de nada. La tiran a la ionósfera. Y nada. Llega a 25 millones de años luz. Pero bueno. Así que nada. Espero que les haya gustado. Más o menos el Black Pride. Yo siempre lo uso igual. Trato de ir por un recoveco. Espero. Y trato de poner el pecho. Lo uso de la misma forma. Que uso el Tiger Porsche. Como el Tiger Porsche. Tiene un buen pecho. Para parar las balas. Este. Tiene una silueta. Un poco. ¿Cómo decirlo? Complicada. De perforar a veces. Eso sí. Si ya te lo conocen. Te van a tirar de este lado. Listo. Pero si por ahí. No lo conocen muy bien. Le van a tirar de costado. Le van a querer pegar acá. El tiro va a rebotar. Como le pasó a. A los muchachos de esto. Que le rebotó el tiro. A los dos Tiger. Tres. Perdón. Porque eran tres. Yo maté a uno. El segundo. Lo mató a mi compañero. Cuando yo estaba matando al tercero que llegó. Pero bueno. No importa. Así que nada. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más videos. Síganme en Facebook. Síganme en Twitter. Síganme en Google+. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Saludos gente. Cuídense mucho. Que esto. Esto es mentira. ¿Es de tu celular? No señor. No señor. Pero es un celular. Porque yo le digo que es un celular. Mentira. 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 Bueno. Ahora no quiere aprender. Pero no quiere aprender. Mentira. No.